Chilapa de Alba 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 Amigos, llegamos un poco temprano, está haciendo frío, pero el clima aquí se siente muy agradable. Y bueno, aquí en el Kiosco encontramos un monumento a la madre. Aquí tenemos una estatua presentando a una madre con su bebé en brazos. Y bueno, aquí tenemos el Kiosco. Es un espacio muy bonito aquí, muy tranquilo para venir a pasear con la familia, con los amigos, con la pareja. Chilapa, me ha encantado. Y aquí tenemos a Don Benito Juárez, ex presidente de México indígena. Aquí tenemos la estatua del general Vicente Guerrero. Y aquí tenemos la estatua del general Juan N. Álvarez. Amigos, estamos aquí frente a la Catedral de la Asunción de la Virgen Santísima María. Así es que la fiesta más grande en esta comunidad se celebra el 15 de agosto de todos los años. Y pues está impresionante la Catedral. Vamos a entrar a conocerla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a subir a un bici-taxi. Y después vamos a dar una vuelta alrededor de Chilapa. Amigos, es muy agradable ir aquí en este bici-taxi. Así es que los invito a que conozcan, a que vengan a visitar Chilapa de Álvarez. A que den un paseo por los bici-taxis que hay en esta comunidad. A mí ahorita me ha encantado el centro de este bello lugar y pues todavía nos falta por conocer muchísimo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!